¿Qué es la educación pública? ¿Qué es la educación pública? No excluyente. Hoy nuestros gurises están a 50 kilómetros de Montevideo y orgullosamente vemos los primeros coches de Cita, de Codmi y de cualquier otra frecuencia llenos de gurises para la universidad. Eso hace 15 años no se daba. Nosotros, como educación, decimos, ni soñábamos que cada uno de nuestros gurises tuviese en su casa una computadora. Alejados estábamos de esa situación y esto apostamos a la memoria. Tenemos que apostar a la memoria. Faltó y falta, sin duda. Sabemos que falta. Vamos a mejorar y falta, obviamente. Pero tenemos que tener memoria, compañeros, y como representante social, también debemos decir de los trabajadores rurales, de la gente más vulnerable. Ni lejos estábamos de pensar de sus 8 horas. Hoy lo logramos. Hoy realmente los compañeros trabajan 8 horas. No existe más los de sol a sol. Eso a nadie se le ocurre. Lo logramos gracias al partido de gobierno al cual estamos. También decir que las empleadas domésticas, aquellas personas que estaban en nuestros hogares, en nuestros hogares no porque básicamente somos trabajadores, en los hogares de aquellas personas que podían y evidentemente no estaban organizadas, no teníamos un laudo, no tenían un consejo de salario. Todo eso lo estamos en riesgo. Ese riesgo lo corremos si nuestro frente amplio no llega al gobierno. No quiero dejar de decir que también soy una defensora de los derechos de las mujeres. Hoy puedo decidir que yo decido por mi cuerpo y necesito que cada una de nuestras mujeres decida y siga decidiendo por nuestros cuerpos. Esto se logró con nuestro frente amplio. Yo dudo realmente que con un gobierno diferente se pueda lograr. Orgullosamente volveré a reivindicar por esos derechos. Y no nos olvidemos este 27 que ni un voto del frente a la reforma. Diremos no a la reforma. Hoy nos está acompañando Lucía en el marco de esta gira que nosotros denominamos el Agiste 609. Es una actividad que realizan los jóvenes, los gurises del MPP. Básicamente lo que estamos planteando es la necesidad de trabajar en unidad en el Frente Amplio de San José. Hemos logrado acuerdos con el resto de los sectores de acuerdos de trabajo y de métodos de trabajo que son muy positivos para San José. Es la primera vez que podemos decir que hay un marco de unidad departamental, como no venía existiendo hacia ahora. Eso se da también producto de un recambio generacional que lo estamos haciendo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Para nosotros el recambio generacional no es sustitución, sino al revés, o sea, nos están acompañando. Por eso nuestros compañeros referentes históricos como Pepe y Lucía nos están acompañando en este proceso que está siendo muy cuidadoso y muy responsable y que tan necesario le es al Frente Amplio y que tanto nos ha costado a la izquierda en general y a nosotros en particular como MPP.